Dentro de las funciones, no solo como mujer, sino como funcionaria del gobierno provincial, es nuestra labor servir. Justamente somos servidores públicos, no se trata de una ayuda, se trata de canalizar acciones y fortalecer a la comunidad, a la mujer rural, a las familias rurales, a los sectores periurbanos. Y en esto el emprendimiento no tiene dimensión geográfica. Se encuentran tanto en la ruralidad como en el sector urbano y es lo que a través de la Dirección de Fomento Productivo, dentro de la coordinación económica, social y ambiental que lleva el gobierno provincial de Manaví, nos complace estar vinculadas y poder aportar un grano de arena en la comunidad manaví. Bien, realmente dentro de las satisfacciones son muchas, ¿no? Se celebran las pequeñas victorias. El saber que alguien, una mujer, un emprendedor, ha generado un producto y llega a estar en estantería o logra comercialización, para nosotros, especialmente para mí, me llena de mucha satisfacción, realmente me siento con la labor cumplida, ya que yo también soy emprendedora, vengo de la economía popular y solidaria, entonces para mí me llena de regocijos de saber que más personas están generando ingresos para sus familias, de que tienen esa visión extraordinaria, que no sean por vencidos y que el camino del emprendedor es difícil. Claro que sí, nosotros estamos en este 2022, pues, fortaleciendo lo que dejamos o logramos en la primera etapa y con dos programas específicos, Manaví Sierra Activa y Hecho en Manaví, y estos programas tienen la suficiente capacidad de apoyar a emprendedores, a productores, dentro de poco ya conocerán las entregas al menos de siete convenios que se tiene con la empresa pública provincial Manaví Produce, por más de 1.3 millones de dólares, donde se hará asistencia directa y entrega de dotación a diferentes sectores, pesca, seguridad alimentaria, productores de cacao, y sobre todo en la fase de transformación y comercialización, que es la que más nos preocupa y en la que estamos dando nuestros mayores impulsos y mayores esfuerzos. Sí, las ferias de emprendimiento para nosotros son el contexto para poder canalizar futuras negociaciones, muy aparte de la comercialización que se pueda dar en sitio. Es solo una de las herramientas que utiliza el gobierno provincial para poder llevar nuestros productos, no solamente en territorio local, sino fuera del mismo. Las ferias continuarán, se darán más contexto, se darán ruedas de negocios y se están canalizando muchísimas oportunidades de las cuales ustedes tendrán conocimiento en los próximos días. Apoyo a nivel internacional se está canalizando justamente en los próximos días, hay la feria alimentaria en abril en Barcelona y estamos canalizando. Dentro de poco ya tendremos los contactos. No estaremos presentes por el momento, pero sí nuestros productores estarán presentes allí. Hay al menos siete productos que ya estarán en la feria y que se están comercializando en países como Italia y España. Pero nosotros estamos colaborando y ayudando y canalizando para que otras acciones dentro del contexto internacional se den. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!